A ver, sale, a ver, sale Seguí, papá Seguí, papá Ahora traerlo despacito, despacito Despacito, que no la tiene que golpear, eh Así, traerlo, así Traerlo así, así, nada Atá frenándolo, dale, dale, dale Ahí un poquito más, un poquito más Ahora dale un poquito, dale, dale Dale ahí, dale ahí, dale ahí Ahí, tenelo ahí, tenelo ahí, no lo aflojes, eh Tenelo ahí ¿Listo? ¿Sí? ¡Oh, no, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.